Y la ministra del Medio Ambiente y la directora de LIDEAN alertaron al país sobre las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que se vienen para el segundo semestre de 2022. Según las entidades, es un 80% probable que el fenómeno de la niña genere desbordamientos de varios ríos del país. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales prevé que el fenómeno de la niña se extenderá hasta octubre del 2022, con tormentas eléctricas y con aumento en las precipitaciones de caudales en los principales ríos del país. Hay sectores, sobre todo de la cuenca media y baja del Magdalena y del Cauca, que podrían presentar inundaciones lentas o también caudales súbitos que generen inundaciones. Los gobernadores de los departamentos con alerta por lluvias sostendrán reuniones la semana entrante con el IDEAM y el Ministerio de Ambiente para mitigar posibles desastres a causa de la segunda temporada de lluvias. Gran parte de la región andina, en sectores del archipiélago San Andrés y Providencia, los santanderes, norte de Santander, Santander, Antioquia, ha sido uno de los departamentos con mayor recurrencia y volúmenes significativos de precipitaciones, Cundinamarca, gran parte del departamento de Cundinamarca, las cuencas altas y medias de los grandes ríos Magdalena y Cauca y también el pie de Monte Llanero. Según gestión del riesgo de desastres, en 2022 80 colombianos perdieron la vida como consecuencia de las lluvias, otros 91 quedaron heridos, 10 continúan desaparecidos y 95.000 resultaron damnificados.